Ya sé, ya sé, todo el mundo dice que el Mazda MX-5 siempre ha sido el del mejor de los tiempos Que es muy completo, que la verdad es que es muy bueno y la verdad es que en lo personal A mí no me gusta para nada el Mazda MX-5 Muchos de ustedes a lo mejor dirán, pero es un muy buen auto, pero la verdad es que es muy económico Pero es muy modificable, pues sí, pero la verdad es que a mí no me gusta Por eso les quiero hacer este video Son 5 razones por las que prácticamente nunca, pero nunca de los nunca deberías comprar un Mazda Miata MX-5 El número 1 te voy a decir la verdad Estos autos son bien, pero bien lentos No son nada rápidos Así que la verdad, si quieres un auto para proyecto, pues no te lo compres Si quieres un carro de niña y quieres ir al mercado, quieres ir a arreglarte las uñas y demás Cómprate un Miata, la verdad es que no lo voy a negar Estos autos, pues muchas veces pueden ser modificables y demás, como ya les comenté Pero la verdad, si quieres un carrito de niña, pues cómprate el Miata La verdad es que este auto, la verdad es que es bien ridiculizado A las personas no les gusta este auto, ¿por qué? Porque es descapotable, porque está chiquito, porque está bien bajito y demás Tiene muchas cosas malas este auto El número 1, yo les digo, es bien lento, por eso es que yo no lo recomiendo para nada La verdad es que también hay otro carro que es también muy ridiculizado Y la verdad ese sí está bonito, es un Toyota GT86 A la gente le tira mucha tierra porque es un carro bonito, pero que no corre nada La verdad es que es muy lento Los más buscados de los MX-5 de primera generación generaban solamente 133 caballos de fuerza Con un motor 1.8 litros y muchos caballos, pues realmente la verdad es que no tiene este auto Ya salieron otras generaciones y demás, pero la verdad es que en ninguna versión de los Mazda Miata me van a ver No me gustan estos carros para nada, mucho menos la primera generación del Miata Se me hace horrible y cero rápido El número 4, tenemos que estos autos no son nada prácticos Ya sé que la idea de tener un roadster descapotable, un carro deportivo supuestamente Pero este no es deportivo de ningún lado Pues es que sea pequeño y está bien, a lo mejor si compras tu Miata y demás Traes tu bolsita por un lado Y bueno, la verdad es que estos autos no te van a servir mucho ¿Por qué? Porque son muy pequeños La cajuela es muy pequeña, adentro no cabe absolutamente nada Así que este auto te va a servir para ir de tu casa, al trabajo, probablemente a la tienda Y la verdad es que pues no tiene espacio para nada Así que si estás buscando un carro bonito, un carro rápido, un carro con espacio Te dije, no te compres el Miata No tiene ningún aspecto bueno Entonces no son prácticos Sí, son muy baratos por eso mismo, porque nadie los quiere, a nadie les gusta Tiene una cara como si estuviera enfermito, ¿no? Es como un carro mal, en mal estado O sea, es como desde que nació este auto estuvo mal desde un principio Entonces, lo vuelvo a decir, no lo compres Si estás pensando en buscarlo, si ya fuiste a ver uno, no lo compres Pues compra tu otro carro mucho mejor Con más capacidad de modificaciones Y no con ese motor horrible El número 3, tenemos algo horrible de este auto Que es la capota La verdad es que tiene una capota blanda Y todos vienen así, ninguno viene con rígida Ya si tú le quieres comprar rígida de fibra de vidrio Pues la tienes que comprar aparte Y es carísima y difícil de conseguir Pero bueno, ya lo compraste Compraste tu Mazda Miata, está bien Tienes una capota blanda Que la verdad es un punto bastante débil Si vas manejando, se te abre Si no tienes mucho cuidado, no la lavas bien No lo cuidas bien del sol Se te va a dañar Que es algo bien común Ves a todos los Mazda Miatas dañados de la capota Justamente porque no cierran bien Porque se rompen Porque alguien se quiso meter a robar y te lo cortaron Entonces, la verdad es que siempre los ves dañados Siempre los ves rotos, con manchas y demás La verdad es que es bien difícil cuidar las capotas de estos autos Y dices, bueno, pues me compro otra, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta una capota de Mazda Miata en buen estado? Vale, yo creo que lo que vale el carro El Mazda Miata lo agarras en mil dólares Si acaso, o sea, es algo baratísimo Veinte mil pesos La capota vale lo mismo que el carro o más La capota blanda vale como mil dólares nueva La capota dura vale casi dos mil, tres mil dólares En serio, es carísimo Entonces, este problema lo vas a tener todos, todos los días La verdad, si compraste ya tu Mazda Miata y tienes problemas con tu capota Ni lo arregles Vende el auto y que sea problema de alguien más La verdad es que no te conviene ni siquiera repararlo Déjalo y tíralo En el número dos tenemos el mejor amigo Pero a la vez el mayor enemigo del Mazda Miata ¿Y por qué te digo el mejor amigo? Porque siempre vienen acompañados estos autos Estos autos son un imán de óxido En serio, estos autos yo creo que salieron oxidados desde que salieron de la fábrica Estos son muy propensos a sufrir oxidación en los paneles de los balancines Los arcos de los guardafangos Prácticamente todo el auto es un imán de óxido No sé si a lo mejor les pusieron algún químico El material que utilizaron es demasiado barato No, no tengo idea Pero no hay punto de comparación Son autos que si tú los ves Van a tener óxido sí o sí Y más si son usados Y si ya pasaron por 3, 4, 5 dueños Es bien importante que bueno Si ya lo vas a comprar está bien Nomás revisa lo que te digo Revisa el óxido ¿Para qué? Para que agarres uno que no esté tan oxidado que otro Porque ¿Qué va a traer óxido? Lo va a traer Y acuérdense eso varía mucho Si el auto está en la playa Está cerca de algún lugar donde neva O neva Pues muy probablemente tu carro no te va a durar mucho Entonces entre la capota Entre el óxido Entre todos los problemas que te acabo de mencionar Si te sigues quedando a ver este video Te vas a dar cuenta que justamente No tienen nada de bueno estos autos Entonces amigos Espero les haya servido Ahorita les voy a enseñar el último punto Y yo creo que es el de los peores Y por último el número 1 Es que nadie cabe en estos autos En serio yo creo que estos autos los hicieron para niños O no tengo idea No, no, no sé la verdad Estos autos la verdad es que son bastante pequeños Son muy muy incómodos para subirte No es un buen automóvil para las personas altas Entonces está bien Si mides un metro treinta Un metro cuarenta Te va a quedar súper bien este auto Pero la verdad es que Este auto no es muy bueno Porque la verdad es que no cabe Yo me subí a los miatas Me tengo que encorvar No puedo manejar bien La verdad es que no son para nada Aptos para personas altas Si eres hombre probablemente Pues seas alto Así que siento que no deberías tener uno de estos La verdad es que si subes la capota Vas a tener mucho menos espacio A menos que quieras manejar todo el día Con la capota baja Pues claro vas a caber un poco Pero te va a estar pegando el sol Te va a estar pegando el aire La verdad es que no lo vas a disfrutar como debería Así que te vuelvo a comentar No compres un miata No lo compres por favor La verdad es que son carros malísimos Los motores tal vez no sean tan malos Pero no tienen nada de potencia Y el carro La verdad es que no No tengo idea Por qué se vendieron tantos miatas ¿No? O sea ves muchos miatas en la actualidad Pero la verdad es que No son buenos carros ¿No? Y bueno amigos Espero les haya gustado este video La verdad es que Fue más que nada Contra los miatas Si tú tienes un miata Deberías venderlo Si estás a punto de comprar un miata Deberías alejarte totalmente de ese auto Y comprarte algo mucho mejor Hay muchas opciones Mejores que el miata Pero bueno Si ya lo tienes Ni modo Modificalo Haz algo Pero Arreglalo Entonces amigos Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse y comentar Que otra cosa les gustaría ver En el próximo video Entonces amigos Nos vemos